Estamos con Eustron, estamos haciendo la recorrida para invitar a todas las empresas a que se nos vengan a visitar a la feria, estamos desde ya entregando invitaciones que son sin cargo y haciendo todo lo que es la campaña de difusión del evento. Diego, va a ser del 24 al 26 de septiembre en el complejo ferial Forja, ¿no? Exacto, del 24 al 26, la exposición tanto jueves como viernes, el horario es de 14 a 21, el día sábado es, sin horario diferente, de 13 a 19 horas. Es muy importante aclarar que la entrada para todo el público visitante es libre y gratuita, ¿no? Muy bien, ¿esta es la edición número? Es la quinta edición que hacemos de Metalespo en Córdoba. Muy bien, y creo que... Hace 10 años que se viene haciendo. Creo que es una de las más importantes y principal feria que tiene la industria metalúrgica. Sí, de lo que es el interior del país podemos asegurar que es la feria más importante en el sector metalmecánico, metalúrgico, donde los visitantes vienen y se encuentran con un gran parque de máquinas y sobre todo un funcionamiento de estas máquinas, ¿no? O sea que todos los que estén relacionados con el sector pueden participar porque allí se van a encontrar con lo mejor de lo mejor. Sí, sobre todo últimas tecnologías, jornadas de capacitación, poder charlas técnicas. No es fácil encontrarse con exposiciones donde realmente las máquinas estén funcionando y estén los técnicos especializados para poder bajar cualquier consulta, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 300 máquinas en exhibición. ¿Cuántas? 300 máquinas en funcionamiento y en exhibición. No, impresionante, un número... No, 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 es una exposición que realmente... Todo aquel que está vinculado al sector metalmecánico, sea por el lado de arranque de viruta, de soldadura, de tratamiento térmico, mecanizado, o sea, no debería de tardársela, ¿no? Eh, Diego, si alguien nos está escuchando a esta hora en la región y quisiera participar, ¿cómo se comunica con ustedes? Eh, también a través de la página web metalespo.com.ar, ahí tienen todos nuestros datos. Somos una editorial técnica especializada nosotros, es una empresa familiar, así que no es muy difícil contactarse con nosotros. Si bien tiene unos cuantos años, la empresa tiene ya más de 60, ahí en la página web van a encontrar enseguida los datos nuestros. Ajá. Además de poder visitar esta exposición, ¿se puede comprar? Sí, bueno, ya que las empresas que están exhibiendo las máquinas y las tecnologías que ofrecen, están obviamente a la venta las máquinas, ¿no? O sea, es una exposición industrial donde los expositores le muestran a todo lo que es la industria metalúrgica la tecnología que pueden adquirir. Ajá. Solo tecnología, no repuestos, no otro rubro. Sí, bueno, en general hablo de tecnología, pero desde luego que hay gente que de lubricantes, piezas, motorreductores, tornos, es muy amplio el sector metalmecánico, y la exposición abarca todos los rubros del sector, ¿no? Ajá. Los que quieran ver este tipo de maquinaria, como por ejemplo la que mencionaba, los tornos y demás, ¿van a poder acceder a algún tipo de demostración de la maquinaria? Sí, la máquina va a estar en funcionamiento y arrancando viruta. O sea, al margen de los expositores, te voy contando cosas que también van a ocurrir en el marco de Metalespo, ¿no? Se van a hacer las quintas olimpíadas provinciales de mecanizado, donde los chicos del último año de la escuela técnica, orientación mecánica, van a hacer una competencia para sacar al ganador provincial de mecanizado, aquel que mejor hace los trabajos de mecanizado. Es una olimpía que ya hemos realizado en otras oportunidades. Bueno, disculpame, no las hemos hecho nosotros, sino las hace el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, en el marco de Metalespo. Es una exposición donde le damos mucha importancia al funcionamiento de las máquinas y a que la gente, cuando viene, se encuentre con maquinaria a funcionamiento, ¿no? Bueno, y además, digo, de esta invitación generalizada que estamos haciendo, le explicamos a quienes nos están siguiendo del otro lado que todavía hay tiempo de poder convertirse en expositor. Sí, sí, sobre todo en un segmento que lo estamos impulsando fuertemente en esta edición, que es el sector de servicios metalúrgicos, ¿no? Un sector que no estamos muy acostumbrados a poner, todo aquel que tiene una empresa que ofrece, sea el servicio de mecanizado o de plegado, corte de chapa, pintura, o sea, este tipo de empresas que brindan este servicio para la industria, le hemos hecho un sector especial dentro de la feria para que puedan participar de la misma como expositores de forma muy sencilla. Así que todas aquellas empresas que están en el sector de los servicios metalúrgicos, que no duden en llamarnos, que se les vamos a hacer muy fácil la participación. ¿Las capacitaciones van a estar a cargo de profesionales, Diego? Las capacitaciones normalmente es lo que siempre charlamos con nuestros clientes, o sea, es muy difícil que alguien sepa más de un motor reductor que aquel que lo fabrica, ¿no? Así que las charlas técnicas están a cargo de los fabricantes mayormente, que son las personas que más conocen de su rubro. Puede decir o no haber algún especialista por algún tema, pero siempre y normalmente aquel que fabrica o comercializa algún producto es el que más conoce de esa tecnología. Con la supervisión nuestra desde ya que no queremos charlas que sean solo comerciales, ¿no? O sea, queremos charlas que realmente el concurrente a la charla se lleve una capacitación. Bueno, están todos invitados. Mientras lo estamos escuchando, estamos viendo imágenes de la edición anterior de lo que ha ocurrido en la Metal Expo Córdoba 2014. Obviamente que hemos extraído de la página, que es muy fácil ingresar a quienes nos estén siguiendo e interiorizarse de qué se trata. Diego, ¿van a estar por Marcos Juárez también hoy? Vamos a estar ahora a la tardecita en Marcos Juárez y mañana a mañana también. O sea, por la tardecita y por mañana. Vamos a estar trabajando toda la industria de Marcos Juárez. Muy bien. Nos esperamos por la ciudad de Marcos Juárez. Entonces, Diego, le agradecemos por este... En un ratito andamos por ahí. Le agradecemos por el contacto. No, por favor, a ustedes. Ahí estaba Diego Aguirre, gerente de ventas del editorial Edigar, hablando de la Metal Expo Córdoba 2015, que se va a realizar desde el 24 al 26 de septiembre.